Para hallar el mínimo común múltiplo, primero colocamos por acá esos números y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, así que entre 2. 30 entre 2, 15. 40 entre 2, 20. ¿Todavía se puede alguno entre 2? Sí, el 20, así que seguimos entre 2. 15 entre 2, como no es exacto, se baja nomás el 15. 20 entre 2, sí se puede, 10. Ahora, acá todavía uno de ellos se puede, o sea el 10, por eso seguimos entre 2. Como 15 no se puede, baja nomás. 10 entre 2, 5. Ahora, como ninguno se puede entre 2, entonces ya no. Ahora se prueba entre 3. ¿Alguno se puede entre 3? Sí, ¿verdad? El 15. 15 entre 3 a 5. 5 entre 3 no se puede, no es exacto, así que baja igualito. Ahora ya no se puede entre 3. Pasamos con el 5 y sí se puede. 5 entre 5 a 1. 5 entre 5 a 1. Y cuando quedan puros unos, ahí termina. Y ahora se multiplica lo que quedó por acá. 2 por 2 por 2 sería 8. Y 8 por 3, 24. Y 24 por 5, 120. 120. 120 es la respuesta, pero no olvides que la respuesta también se puede colocar de otra forma. Acá aparece solo 2, 3 y 5, ¿verdad? Acá los multiplicamos una sola vez cada uno. Y como el número 2 aquí aparece 3 veces, exponente 3. El 3 y el 5 aparecen una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 da igual si lo colocas o no, ¿verdad? Ya está. Así también se puede colocar la respuesta. Así que, resultado 120.